Así que es importante compartir información que emociona porque las personas, como bien han resaltado, que tienen síndrome de Down, desde hoy van a poder ser vacunadas. Recordemos, hay que hacer énfasis que los que acaban su DNI en 0 y 1, hoy y mañana pueden acercarse a los centros de vacunación más cercanos a su casa. En este caso estamos en el punto de vacunación de Miraflores, el estadio Manuel Bonilla, acá hay una población también importante que va a acercarse. Entonces, recordemos que todo esto es en paralelo, mientras personas de 70 a 79 años también se vacunan y mientras personas que superan los 80 años vienen por su segunda dosis. Todo en paralelo, por eso se busca que haya un orden y se respete también la indicación, la sugerencia del DNI. En el caso de las personas que inician la vacunación hoy, los que acaban en 0 y 1 para que puedan acercarse. En este punto, por ejemplo, acaba de iniciar ahorita la vacunación, estamos esperando que lleguen ya las personas, porque sí hay un cierto orden, se ha estado desarrollando en los días anteriores el orden correspondiente, tanto los que vienen a pie como los que vienen a vacunarse en algún vehículo motorizado. Recordemos que se estima que la población con síndrome de Down en nuestro país, adultos mayores, adultos desde los 18 años, entendemos, 18 años para adelante, son 10 mil personas, una estimación. Así que todos ellos tienen la oportunidad ya de vacunarse desde hoy, desde que tienen 18 años. Acá no hay una diferencia de edad como en otro tipo de grupos de personas. Aquí todas las personas que tienen más de 18 años van a poder acercarse de acuerdo a la indicación y sugerencia que se plantea por el último dígito del DNI. La precisión también es doble mascarilla, protector facial. Estamos esperando que todos ellos vayan llegando conforme van avanzando los minutos. La expectativa es amplia. La población de personas con este síndrome son 32 mil a nivel nacional, pero mayores de edad son 10 mil. Y esperemos que todos ellos puedan llegar de acuerdo a lo programado, a lo estimado según se ha indicado. Recordemos que es hasta las 4 de la tarde, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Gracias por ver el video.